Los mágicos sonidos de la música andina, voces que le cantan al amor, la paz y la libertad, vivencias, anécdotas y trayectoria de los artistas que mantienen vigente nuestra identidad cultural. Juntos iniciamos este recorrido en Canta Andes, tu canal digital. Comunicación en movimiento. Queridos amigos, amigas, qué grato poder ya saludarles en esta nueva emisión de Canta Andes, proyecto digital que viene bajo la producción de Cóndor Audiovisuales. Encantado de estar ya nuevamente acá para compartir la presencia de músicos invitados, conocer de su historia, conocer de todo aquello que vienen ahora mismo proponiendo como un aporte a nuestra música, a nuestra cultura. Estaremos encantados de que ustedes sigan suscribiéndose a nuestro canal, le den allí clic a la campanita para que reciban nuestras notificaciones. Y ya estamos junto a ustedes. Gracias a la gentileza de nuestros buenos amigos de Uno y Carbón. Los mejores cortes a la parrilla. Los puede dejar allí en la puerta de su domicilio. Gracias a Cris. Pasar y regalos. Vienen estos momentos especiales en el mes de diciembre, en donde usted está buscando algo para entregar a ese ser querido, a ese amigo especial. Entonces nosotros tenemos ahí la solución en Cris Bazar y regalos. Y por supuesto, a este producto que es nuestra marca, el vino Canta Andes, vino de mortiño, vino de mora silvestre, productos que son recolectados por mujeres trabajadoras. Acá en la parte andina de nuestra querida Pichincha, porque está efectivamente en el sector de Sangolquí, en donde se realiza la recolección, se realiza el trabajo de este vino que, recuerden, puede ser personalizado. Usted quiere entregarle a su esposa, a su mamacita, a su compañero, a su compañera allí. Puede ir con la fotografía en la botella. Aparte también en la envoltura, con un mensaje totalmente personalizado para que quede como un recuerdo. Y además degustar de deliciosas bebidas que ahora se pueden realizar con este producto silvestre, que es el mortiño. Así que ya lo saben, el vino Canta Andes para estos momentos especiales. Hoy vamos a tener la posibilidad de disfrutar la presencia para conocer de la historia, conocer de lo que vienen realizando el grupo Hilgueros, que vienen desde la provincia de Inbabura. Vienen realizando un trabajo aproximadamente por tres años. Claro, músicos de experiencia de mucho tiempo, pero que en este proyecto se han reunido hace aproximadamente tres años ya y vienen trabajando en forma intensa. Y vaya, con una propuesta realmente muy diferente, una propuesta en donde se van amalgamando, ¿no? El trabajo de los músicos, que hoy tenemos una pequeña muestra. Son cuatro integrantes los que nos acompañan. El resto no cabe aquí en el SEDA, así que le hemos pedido que para una próxima oportunidad. Está con nosotros Germán Sandoval. Él es el progenitor de este proyecto y entiendo que va viento en popa. Germán, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué pasa con este proyecto? Buenas noches a todos los amigos oyentes, a todas las personas que nos miran a través de este canal digital. Ramiro, pues, yo muy contento de volvernos a ver. La verdad es que en esta temporada, en esta época que nos ha tocado vivir la humanidad, pues, es un milagro volvernos a ver. Y, nada, yo felicitarte por tu programa Canta Andes y que estos espacios son lo que a nosotros nos ha incentivado estar en esta cultura musical que siempre le expresamos desde el corazón de nosotros, ¿no? Y qué gusto, qué gusto volvernos a ver contigo y con tu equipo de trabajo. Pues, para nosotros, un honor estar aquí. Yo, más bien, bien agradecido por este espacio que nos brindan. Sí, para nosotros del Grupo Gilgueros ha sido un, como bien lo dijiste, el progenitor de este grupo, pues, uno de los, yo diría que soy el padre de todos. Son jovencitos, todos me han propuesto hacer un proyecto del Grupo Gilgueros hace aproximadamente unos tres años. Lastimosamente por esta pandemia, pues, nos hemos quedado un poco, a lo mejor, en casa, pero trabajando, haciendo propuestas musicales, propuestas propias, inspirándonos en los, a lo mejor, en el diario vivir, inspirándonos en nuestros familiares. Y, nada, lo que hemos, hemos adoptado el ritmo huainito nosotros. No sé, a lo mejor, decimos, hemos adoptado. Ese es mi lema, por decirte, ¿no? Pero yo creo que la música, la música latinoamericana, yo creo que no tiene fronteras. Asimismo, nos interpretan, a lo mejor, en otros países del San Juanito, que es de origen ecuatoriano, ¿no? Por decirlo así. Pero, en este caso, nosotros, hemos adoptado este ritmo de los huainitos y chuntunquis. Y la verdad es que Gilgueros se ha caracterizado con este género de música que ahora mismo tenemos una acogida. En la voz melodiosa de Salma Lema, en el acompañamiento de todos los demás músicos de Gilgueros, pues, la verdad es que hemos tenido una aceptación bastante amplia en nuestro medio, en Otavalo, en Inbabura, en Ibarra. Pues, la verdad es que nosotros muy contentos y agradecidos a todo el público y ojalá con esto, pues, sigamos saliendo y que podamos venir por acá, por la capital en algún momento. Hemos estado antes, pero, como bien lo decías al comienzo, músicos de experiencia, a lo mejor de toda la vida, a lo mejor desde 30 años atrás, músicos que hemos estado atravesando o experimentando con algunos proyectos y eso es lo que nos ha dado una pauta para poder nosotros ser el pilar para estos jóvenes, ser el pilar para todo este elenco que ahora mismo nos acompañan y dejar un legado, ¿no? Dejar un legado artístico en nuestra familia, en nuestro pueblo. Siempre que encontramos un grupo que viene de Otavalo o de otras ciudades en donde ventajosamente se sigue conservando el quichua, esperas encontrar un grupo que adoptó un nombre en quichua, ¿no? Pero hablar de jilgueros, pues, el jilguero es una de las aves que mejor canta, dice, ¿no? De ahí que hay muchos cantantes famosos que se han apodado el jilguero de América y cosas por el estilo. Entonces, por ahí va el nombre. El nombre va justamente por ahí. El nombre va por amigos bolivianos que a un momento nos escucharon cantar y le decían, oye, tú cantas como una jilguerita. Porque de comienzo ustedes no teníamos un nombre, ¿no? Que identifique. Y se quedaba de jilgueros de esa manera. Pero todos cantan como Salma. Sí. Yo creería que sí. Sí, sí. Pues vamos a ir conociendo, ¿no? De este gran proyecto que ya nos ha dado la apertura Germán y con permiso de los caballeros vamos con la dama Salma. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Sí, tú eres la causante del nombre del grupo y también de llevar la primera voz. Gracias a ustedes por la invitación a este canal digital. Mi nombre es Salma Lema. Soy la vocalista principal del grupo Jilgueros. Para mí es un honor estar aquí y de la misma manera ser la voz, la imagen del grupo Jilgueros es una bonita experiencia para mí y espero, bueno, seguir muchos años más y seguir teniendo muchas más experiencias con todos. Y van a ver más adelante el porqué de Jilgueros, ¿no? La voz que tiene que Salma es realmente impresionante. Está con nosotros también Wilmer, ya decía Germán, de las más recientes incorporaciones. Wilmer, también pegado a la música andina con varios proyectos, pero hoy recaes acá para un proyecto que entiendo es de largo aliento. Bueno, para mí, como recién integrante del grupo Jilgueros, es un honor también tocar con músicos grandes, Don Germán, con su trayectoria, con su música. Me dio la oportunidad para acoplarme, hacer reuniones, para hacer música y eso. Y se siente feliz, la verdad, tocando con ellos, se siente muy bien, el ambiente es muy bien y todos nos llevamos bien, la verdad. Especializado en las cuerdas, tú. Claro, especializado en la mandolina más. Muchos grupos más utilizan, o hay tres variantes, no decíamos algún rato, la mandolina, la bandolina y el bandolín. Tú estás con la mandolina. Exacto, bueno, la mandolina la he cogido recién, por la pandemia empecé a tocar la mandolina y fue poco a poco, practicando, practicando y ahora es como que ya puedo dominar poco, lo suficiente para tocar con ellos. Y una gran ventaja, porque tú coges en el bolsillo tu instrumento y te vas, lo que no le sucede a Franco. Saludamos con Franco, él es el hijo de Germán y entiendo que debe ser una satisfacción enorme de compartir proyectos, no solamente el de vida familiar, sino estos proyectos musicales en donde ponen al público un trabajo. Franco, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, gracias a Canta Andes por darnos esta apertura en este espacio digital. Para mí es un gusto presentar este proyecto Gilgueros para todo el Ecuador, para todo Perú, Bolivia, que son los países principales de los que estamos interpretando unos géneros muy característicos que han atravesado fronteras que los ecuatorianos creo que somos felices con música triste, dicen, con música alegre y letras tristes. Entonces, para nosotros es un gusto presentar Gilgueros de esta manera en la voz de Salma, como lo hemos dicho, voz y sentimiento prácticamente sería Gilgueros, lo que tenemos marcado y principalmente el género Huaynitos es la línea que lleva Gilgueros. De ahí se ramifica a los géneros de Chuntunkis un poco más románticos, se ramifica también a las Sayas, los Tinkus. Como bien decía, no creo que hay fronteras aquí en todo este espacio, en el Ande, ¿no? Prácticamente vamos a compartir la música desde el Ande para toda la gente que le gusta este bello género que es una música bastante melancólica en la cual nosotros como jóvenes nos ha llamado bastante la atención eso, ¿no? A veces la época de una adolescencia está bastante el sentimiento de uno estar enamorado, de estar ilusionado, todos estos sentimientos cargan en un despecho en ese tipo de música, en este género que estamos interpretando. Como bien vamos a mostrar más adelante, tenemos una composición llamada Pedacito de Cielo que es del diario vivir hacia los hijos, hacia el verles crecer, el ver como un padre dedica esta canción antes de irse a un hijo, ¿ya? Entonces son momentos que nos ayudan a tener mejor claridad del presente, una mejor vivencia de las personas y para nosotros es un gusto que es una canción que ya la hemos lanzado hasta en las redes y todo. Y hay gente en los conciertos que ha estado coreando estos temas. Entonces un tema propio que dicen coreando es bastante satisfactorio para nosotros, es bastante grande esta ilusión como grupo y de ahí está como nosotros o como todos los grupos que han nacido, ¿no? Hemos empezado interpretando covers de otros grupos famosos, igual estaremos presentando ese tipo de cosas que han sido las bandas a las que seguimos son nuestra inspiración para nosotros también componer en esa línea para tener ese mismo sentimiento, ese mismo sentir y ese transmitir a través de cada composición. Ahora estaría además preguntarte, ¿no? ¿De dónde nace tu afición a la música? Naciste en medio de la música y creo que Germán se hubiese desilusionado si no te inclinabas por la música. La música para mí llegó a temprana edad, a la edad, no sé, de unos ocho años, nueve, cuando comencé a estar con mi primer instrumento, pero de ahí el giro total que cambió mi vida fue a la edad de doce años cuando comienzo con el grupo Chari Hayek tocando melódica, bailando y de ahí nace ya mi inspiración para estudiar música de una manera profesional. Actualmente soy estudiante de la Universidad de San Francisco de Quito y me dedico en la línea del bajo, entonces el bajo fue mi instrumento, mi camino, mi guía para poder hacer las cosas ahora de una manera más profesional. Claro, ahora esta nueva generación es de músicos académicos, ¿no? Y en cambio la mayoría de generaciones anteriores músicos empíricos dicen por autonomía, ¿no? Pero que igual ha habido una carga genética musical que inclusive luego ha podido codearse con la música académica, ¿no? Es decir, no tienen problema en funcionar las cosas. Claro, prácticamente es eso, prácticamente Gilguero si revisamos también la instrumentación, mira, estamos aquí con un contrabajo, claro que fue muy tradicional en los primeros discos, en los discos de acetato, en los discos de Bolivia Manta, está bastante utilizado este instrumento, pero incorporar a esto en la mezcla de una mandolina peruana, un charango boliviano, una guitarra boliviana, o tocado por músicos ecuatorianos, también, que es bastante lo que estamos haciendo, meter el instrumento de contrabajo, también está a la par el bajo eléctrico, después las baterías cuando son eventos grandes, como comentábamos, da un color diferente a esta nueva propuesta y a este proyecto que es Gilgueros. pues sí, vamos nosotros a seguir en este diálogo muy ameno, sí, pero también vamos a compartir ya la música que nos han preparado Gilgueros y póngase ahí la forma más cómoda para que disfrute lo que se viene porque ya hemos comentado parte del armaje que tiene este proyecto y hoy lo vamos a vivir y compartir ya con ustedes. ¿Con qué vamos a iniciar, Germán? Yo quisiera iniciar con un tema que nace de uno de nuestros integrantes, Rafael Castañeda de Peguche, se inspira en su hijo, en los niños. Siempre hemos conocido la canción El Chiquitín y nosotros ahora dedicado para todos los niños lo hemos puesto Pedacito de Cielo con la composición de Rafael Castañeda y con los arreglos del Grupo Gilgueros hemos compuesto este tema Pedacito de Cielo. Así que vamos a compartir, sí, está la presencia de Gilgueros acá en esta nueva emisión de Canta Andes para compartir ya lo ha presentado Germán y de seguro pues ahora mismo nos vamos a poner a aplaudir así que vamos a disfrutar de su música por favor. Adelante y compartimos acá en Canta Andes esta posibilidad de la música es música totalmente en vivo y que lo podemos compartir ahora mismo. Adelante por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos versos que te canto es para ti mi chiquito ¡Gracias! 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 Te cuento! ¡Gracias! 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 Y hemos pegado súper bien. A la gente le ha gustado muchísimo. Yo creo que está en auge este ritmo especialmente en nuestra zona de Otavalo o en nuestra zona de Inbabur, en general tiene bastante acogida este ritmo es pegajoso la gente baila estos temas la gente lo canta como este mismo tema nosotros habíamos lanzado yo creo que hace un año yo creo que aproximadamente hace un año habíamos lanzado y la gente se ha aprendido este tema y se saben que en el último concierto que tuvimos en Imbabura la gente cantaba con nosotros hemos estado preocupados por nuestro repertorio pero no está por demás sin perder nuestra identidad a lo mejor identidad natal de la música, por decirlo así pero sin perder esa identidad nosotros estamos interpretando estos temas que son de, yo diría ritmos latinoamericanos y de pronto también corres el riesgo pero yo insisto en esto, es una propuesta diferente porque cuando hablamos de agrupaciones que vienen de Otavalo mismo siempre estamos pensando en el San Juanito en el Fandango y tú vas a coincidir conmigo que siempre va a ser un legado importante no solamente para la provincia sino para todo el país lo que ha significado por ejemplo la propuesta de Ñandamañachi en algún momento otras agrupaciones que venían de Irumán de Peguche que marcaron una tendencia y luego fue un poco cambiando ya recuerdo hace unas tres décadas atrás quizá cuando aparecen por primera vez acá en el país porque eran muy conocidos por ejemplo Chary Jaya que tiene una influencia europea en cuanto a supuestamente ya en las composiciones en los arreglos y de pronto sale Jigueros y nuestra línea son los huevos entonces rompes el molde también sí y yo creo que Ramiro estos espacios como canta Andes son los espacios como para poder difundir y hacernos conocer para que en algún momento si nosotros estemos por acá por Quito por decir o aquí en Zambisa o no sé dónde a lo mejor en Ambato sepan quiénes somos Jigueros qué es lo que hacemos qué es lo que hacen Jigueros entonces estos son los espacios para poder nosotros difundir esto caso contrario si vamos a tener siempre a lo mejor tendremos eso una vez un amigo en Chivuleo me decía justo tu comentario y coincido con eso porque me decía viene de Tabal un San Juanito un bandango le digo no yo te voy a cantar un buenito y me dice no pero le digo yo te voy a cantar un buenito y sabes que la mi vida mi mi trayectoria artística musical siempre se me ha caracterizado en cualquier grupo que hayamos estado siempre a mí se me ha caracterizado por interpretar los guaynites es decir esta fue tu decisión sí siempre me ha me ha caracterizado eso y ya cuando cuando nos propusieron la propuesta nace desde los jóvenes desde Franco desde Salma y los otros integrantes nace que y hagamos el grupo hagamos un grupo aquí pero con este género pues vamos porque esto ha sido no sé la verdad es que yo me he relacionado bastante con la música boliviana la música peruana y por ende como estamos en este mundo artístico siempre hemos estado con todos los amigos los grupos más conocidos que han estado por acá y a lo mejor un boliviano también me hacía ese comentario porque me decía estás interpretando guaynitos estás interpretando chuntun pero sabes si le digo es esto el mismo el mismo link alguna vez me decía vas a tocar el New Kayakta con esto le digo sí pero te voy voy a tocar también música de Ana Cristina Césped le he dicho nos reíamos con ellos es una bonita experiencia y ha podido compartir también con Jarkas con varias agrupaciones que normalmente visitan el país sí eso fue uno de los pilares de una apertura buena para jilgueros tuvimos la oportunidad de abrir la Jarkas en un evento en Otavalo después tuvimos la oportunidad de abrir con Alborada del Perú con Calamarca de Bolivia y sí como hemos estado inscuidos a lo mejor desde ahí nace nuestra amistad también contigo Ramiro cuando hacíamos los eventos en el 2008 creo yéndonos bastante atrás en el 2008 creo que hacíamos el evento Festival Aguacero cuando visitábamos todos los medios por acá y nada esa apertura esa buena voluntad de parte tuya Ramiro yo en la parte personal muy agradecido y qué bonito volvernos a estar nuevamente conversando aquí y antes yo estaba en la producción musical en la producción de eventos y de ahí nace este vínculo de familiaridad con estos ritmos y con los amigos bolivianos que venían los peruanos y siempre a lo mejor de ahí se me adaptó o se me se me prendió esta esta este ritmo guaynitos muy pegajoso y el oído del habitante de esta parte andina que tiene el continente está afino para captar todos estos ritmos con una velocidad increíble siempre va a haber también la inquietud en el caso de Salma consanguinamente no es tu familiar no es tu pariente no no consanguinamente no pero pero es más que eso si 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 como es mi niña como como eliges como invitas a Salma para que sea parte del grupo mira cuando empezamos Gilgueros éramos solamente hombres y luego conocí a Salma conocí así le vi cantar y escuché su timbre de voz y uno de los hermanos es el fundador también de de Gilgueros y yo pregunté quien es la señorita porque yo no la conocía quien es la señorita esa es mi hermana también tuvo experiencia ella en unos otros grupos y yo la invité a cantar y la primera canción que cantamos con ella fue Paloma del alma mía y dije quieres venir a cantar con nosotros dijo sí ella muy gustosa y desde ahí se quedó con nosotros o sea también Salma eres parte de una familia musical tu hermano eres parte del grupo tus papás también músicos realmente por parte de mis papás no negado pero por los papás de mis papás sí naturalmente por mi abuelo empezó esto y igual creo que mi hermano fue el primer músico de mi familia y no sé cada vez que le veía a él tocar un instrumento me llamó la atención y sobre todo creo que ya nos conocen a ambos nos conocen de Salma la que canta y mi hermano tocando la guitarra o incluso el bandolín cuando estuvimos en el grupo él tocaba el bandolín pero por algunas eh eh por algunas cosas eh tuvo que eh hacerse un ladito del grupo por un tiempo pero tienes una voz muy educada es decir es parte también de un cuidado de una preparación realmente yo siempre digo aprendí no aprendí a cantar porque yo nací cantando entonces mucha gente me pregunta tú fuiste a algún curso estudias música lo primero que me preguntan y eh mi respuesta es un no eh quizá escuchando desde niña he escuchado igual también eh los huainitos los famosos huainitos y creo que solo escuchando escuchándoles a mi a mi mi abuelito tocando a mi hermano y bueno varios familiares que también son músicos porque soy de Peguche y es la tierra de músicos ¿no? entonces desde ahí creo que empieza todo eso de de la inspiración por 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 ellos principalmente ¿quién es el que te cuida en el grupo? Germán Franco Wilmer todos pero Germán es como mi segundo papá tiene que ser así ¿no? si es el el mayor del grupo un proyecto que va ya eh calando ¿no? porque como tú dices ya vas a las presentaciones eh ayuda mucho eh al inicio eh interpretar covers que la gente lo va a acorrear pero eh mucho más allá cuando vas ya eh poniendo también en escena temas que son parte ¿no? ya de la creación eh ese aporte que se va eh constituyendo la carta de presentación es decir eh esto también hace ver de que el proyecto no es momentáneo sino que tienes ya marcado para así es muchas cosas marcado para para más adelante eh continuar con esto y creciendo a lo mejor ya con con música propia tenemos algunos temas que estamos plasmando la verdad es que todos todos nosotros Salma Estudia Franco Estudia Wilmer Estudia Trabaja y nos dedicamos los fines de semana tenemos ahora mismo un un elemento de músicos muy buenos muy buenos profesionales que se dedican a a este ritmo mismo y la verdad es que estamos siguiendo adelante yo creo que a lo mejor en en un mes lanzamos un video que estamos haciendo con con un tema propio pero en Otavalo yo entiendo que no es mayor problema conseguir músicos ahora mismo podría ser pero a este ritmo no eso es lo que pasa a este ritmo cada quien estamos por ejemplo Wilmer mismo viene de un grupo que está con otro género musical ni siquiera tradicional o tabaleño tradicional de pegucha a lo mejor pero él es parte de también del grupo quillas has escuchado del grupo quillas cumbias a lo mejor son cumbias peruanas y un bonito ritmo que este grupo lo interpreta igual un grupo ya bastante de una bastante trayectoria y entonces siempre hay esta diferencia de ritmos pero Gilguero se caracteriza más por los vainitos así que entiendo vamos a disfrutar de otro vainito vamos a disfrutar de otro vainito nosotros habíamos empezado haciendo un cover del grupo Inkayata específicamente de Ana Cristina Césped y claro todos los grupos yo creo que empezamos haciendo así covers de los grupos que ya tienen marcado su identidad su trayectoria y es un aporte para nosotros para entrar al público para ustedes queremos interpretar la chulita de ojos azules vamos con este tema así una composición que se ha convertido en legendaria dentro de Bolivia porque es uno de los temas perdón más históricos quizá que ha tenido y acá muy poco se ha atrevido porque necesitas la voz precisamente como la de Salma para hacer este tema porque no sé ahí no sé qué tiene tus ojos no va a caber de acuerdo de acuerdo a lo que hemos escuchado siempre hay esa identidad que marca la primera voz cuando tú escuchas ya identificas a ese tema con ese timbre de voz y cuando escuchas con otro timbre de voz ya es un poco hasta complicado entrar a los oídos del público sí así que vamos a disfrutar la presencia de Gilgueros acá en esta emisión de Canta Andes de Canta Andes No sé qué tiene en tus ojos que me hacen suspirar no sé qué tiene en tus ojos que me hacen suspirar tu mirada transparente como el verde del Sansar tu mirada transparente como el verde del Sansar Cholita de ojos azul como el hilo de mi amor Cholita de ojos azul como el hilo de mi amor No sabía que en el can creciaba un bella flor No sabía que en el can creciaba un bella flor Lo añadí de un vacío color carne a su piel Lo añadí de un vacío color carne a su piel Dime linda y mi esquiñau No me hagas más su piel 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 Es mi paloma a mí, chiquitita y bonita Es mi paloma a mí, chiquitita y bonita Estrellita de la noche, chasquita de la mañana Estrellita de la noche, chasquita de la mañana Cholita de ojos azules, coballita de mi amor Cholita de ojos azules, coballita de mi amor Realmente hay que felicitar este proyecto como está sonando Y esta fusión resulta de la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo y la música Que no es casualidad Y ahora puedes ver frutos Y decía al comienzo, debes sentirte muy realizado Tocar con tu hijo Quizá lo hiciste también tú con tu padre O no lo pudiste hacer Pero es una historia que debe llenarte de mucha alegría Sí, sí, Ramiro, la verdad es que yo creo que vengo de un legado de músicos De un legado familiar de músicos Mi padre, nosotros propiamente somos del Cantón Ibarra De Zuleta, de una comunidad de Zuleta A lo mejor han escuchado, Zuleta se caracteriza por los bordados Ahora mismo por las tradicionales, creo que es los asados de borrego Nosotros por alguna situación, a lo mejor situaciones laborales Hemos emigrado de Zuleta Ahora radicamos en Otavalo Por eso es que ahora tengo una familia más amplia Y sí, un gusto, pero sin haber presionado Sino más bien apoyado Yo he apoyado a mi hijo en la decisión de él Porque tú sabes, una carrera es una carrera de vida Si cuando tú lo impones o lo dices A lo mejor por mi gusto Decirle que él sea lo que quisiera que sea Pues no va a funcionar No más bien, como él explicaba al comienzo Cómo fue la trayectoria de él al cambiarse O a lo mejor al marcar ya su vida profesional Y sí, muy, muy contento Yo tengo tres hijos, tres varones Y les gusta la música, ¿no? Pero Franco es el que más se inmiscuyó en la música Y claro, nosotros lo hemos hecho así de esta manera A lo mejor de aficionados, de empíricos Pero yo digo que él debería ser profesional Y llegó a esto Y llegó a cursar en su carrera, ¿no? Que ahora mismo sigue parando Es muy halagador Yo muy satisfecho, muy contento Hay altos y bajos en esto Como te decía algún rato comentando Decía Llevar un grupo Mantener la organización de un grupo El liderazgo de un grupo Es bastante duro Pero bastante halagador Cuando tienes estos esfuerzos Claro, si el que maneja el grupo Se lleva todo el billete No, creo que va por ahí Uno de los mitos de los músicos Está por ahí acaparado Pero Franco, tú creces en un medio musical Has tenido la experiencia de estar en el escenario con Charijaya Una agrupación también de las más emblemáticas Quizá que ha tenido en las últimas décadas del país Pero te marca ir por esta corriente de lo andino Has experimentado en otros géneros ¿Cómo ha estado ahí tu carrera? Es bastante complicado para mí como músico Estudiar un género al cual no ha sido tanto O tener tanto repertorio de ese género Para nosotros tener este O para mí en especial Tener este género que estamos llevando en Gilgueros Es bastante complicado Porque primero no es algo con lo que nacemos Suponganse un San Juanito Como bien lo decíamos Es algo tradicional Es algo con lo que nacimos O con lo que crecimos escuchando toda la vida Y como músico tener una facilidad de componer en esta línea O sea, fluye Es natural eso ya Pero al rato que uno trata de experimentar otros géneros Tiene que, en pocas días, irse a vivir con ese género Dormir con ese género Escuchar con ese género Todo el tiempo Para poder analizar primero Desde un punto de vista académico Pero luego está el sentimiento El transmitir esa misma emoción Que produce un propio Digamos en este caso un propio boliviano Un propio peruano tocando esos géneros Que son propios de ellos Tocando ese género Y transmitir a la gente Y nosotros Ese es el gran reto En cada una de nuestras composiciones Transmitir ese sentimiento hacia la gente Y creo que lo hemos logrado Porque sentir esa acogida en la gente Es bastante Localmente prácticamente Ahorita que estamos Solo localmente Prácticamente con este grupo Tiene una acogida tremenda Una tremenda que es satisfactorio Para nosotros Decir en que estamos aportando Un granito más de arena A una propuesta que Creo que no tiene que tener fronteras Es prácticamente una composición Para el ángel El músico Que ya dedica toda su vida A esta profesión Que aparte de ser un arte Es una profesión Que ha ido tomando De mayor presencia En las nuevas generaciones Y normalmente Dicen bueno Tengo un proyecto Por acá tengo otra Por acá Tengo otra Posibilidad Por acá Lo que dice el músico Tengo los chivos Tengo esas posibilidades Pero siempre tienes algo Como central Tu proyecto central Mira El músico Que está por ejemplo En la sinfónica Tiene por acá Un cuarteto Tiene por acá Un ensamble Y se mueve alrededor de eso Porque Tiene que girar alrededor De la música Pero siempre hay un proyecto Que marca Y que es tu norte Claro En este caso El norte nuestro Es Gilgueros Con los Guainitos Pero de ahí Como músico También tengo proyectos De estado En género rock Estado en género pop He estado Prácticamente lo que estudié Y sigo estudiando Es el género jazz Que es una escuela Bastante amplia Tanto como la clásica Que permite Tener un amplio Conocimiento De Para poder interpretar Varios géneros Que facilita La versatilidad Del músico Una vez que se estudia Este género Como es una Madre de todos los géneros Poder así decirlo Es lo que se estudia En todas las academias Del mundo Entonces Sirve para interpretar Otros géneros Pero no porque Sea un género Más fácil que el otro O sea más simple Que el otro Va a valer menos Siempre está ahí Mucho que transmitir Y creo que se transmite Eso a través Del sentimiento De las letras De las melodías Que tienen que ser Acorde a estas emociones Que transmiten Porque la música Es transmitir sensaciones Y emociones Que tiene el ser humano Y por qué te decides Por el contrabajo El contrabajo Es que no será El único instrumento Que tocas ¿No? Sí Claro En mi vida Sí estudié guitarra Estudié piano También toco los instrumentos Para poder dirigir Y tener un amplio conocimiento También musical Pero el bajo eléctrico Fue mi principal Comienzo estudiando Eso en el piano De la torre En Cotacach Igual que es una tierra De músicos Creo que Inbabura también Es una tierra de músicos Yo como sé decir En Otavalo Creo que en cualquier familia O sea El que menos toca Es por lo menos Una guitarra Sí Cualquier hermano Papá La que sea Un sobrino Está tocando Hay un instrumento En Otavalo Y El bajo eléctrico Primero por las cuerdas He estado bastante familiarizado Con la guitarra El bandolín Entonces Mi única posibilidad de estudio Fue en principio El bajo eléctrico En la universidad Conozco el contrabajo Y la posibilidad de estudiar Este bello instrumento El cual No me dediqué A estudiar Otros géneros En este A más que el género andino El género tradicional Entonces Como tuve Las referencias De Bolivia Manta Referencias de De Ñandamayachi Igual De los discos de acetato De los primeros discos Que hicieron Que son Es bastante información Ahí que tienen Con este instrumento Entonces Tener esa simpleza Del instrumento De las líneas más fáciles De poder tocar Está Está a través De esos discos Escuchando Y ahora Puedo transmitir eso A lo que tengo El norte En Gilgueros Pues Para tocar este instrumento Ya hace falta Contratar uno adicional En el grupo Para que Entre dos Para que Tú coges la guitarra Estás Arriba En el carro Estás En el escenario Pues Esto se va complementando ¿No? Y hace Le refresca La música Le da Otros colores Como dicen ustedes Los músicos Para Presentar Que Ecuador Tiene una variedad Increíble Talentos increíbles Y que ahora mismo Lo estamos mostrando Vamos con otro Temita Germán Sí Vamos A ver Que presentes Salma El tema Cañita ¿De quién es? Ah bueno El siguiente tema Que vamos a Interpretarles Se titula Cañita Cañebral De la Difunda Luisa Molina Una Espectacular voz También Que confuso Grandes temas Así que vamos a Compartir Este tema Es otra de las Propuestas Que está realizando Gilberos Y que va a tener Una excelente acogida Y lo comparten Aquí en Cantabas ¿Quién te ha dicho Que me quieras Si no puedo Aguacotaría ¿Quién te ha dicho Que me quieras Si no puedo Aguacotaría Me senda Y tus mentiras ¿Quién te ha dicho Y en cumplir a mis heridas ¿Quién te ha dicho Que me quieras Y en cumplir a mis heridas Cañita Cañebral Por tu puta Voy a llorar Cañita Cañebral Por tu puta Aguacotaría Cañebral 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 No te quise, no lo niego, ahora olvídame te ruego No te quise, no lo niego, ahora olvídame te ruego Tanto me ha dado justo al río para morir en la orilla Tanto me ha dado justo al río para morir en la orilla Cañita, cañavera, por tu culpa voy a llorar Cañita, cañavera, por tu culpa voy a llorar No te quise, no te quise La senda, la tus mentiras y en curar a mis heridas La senda, la tus mentiras y en curar a mis heridas Cañita, cañavera, por tu culpa voy a llorar Cañita, cañavera, por tu culpa voy a llorar Cañita, cañavera, otro de los temas que estamos revisando acá en la visita que tenemos de Gilgueros Estamos ya en las postrimerías de este año Habrá que cerrarlo de la mejor forma Pero también pensando, Dios mediante esta pandemia que vaya ya dejando de lado el ataque a la humanidad Y que nos permita ya reincorporarnos cada vez a las diferentes actividades Con toda la responsabilidad, la disciplina por supuesto Porque ha dejado muchas secuelas de esta pandemia Pero en medio de todo esto habrá siempre que pensar ya en ¿Qué va a suceder el próximo año? ¿Cómo va a ser el proyecto de Gilgueros? Dios quiera que ya vayamos normalizando La verdad es que a lo mejor es sorprendente Para la época que nos ha tocado vivir a toda la humanidad Ahora mismo nosotros nos proyectamos Al futuro para el próximo año No tanto para el próximo año Sino más bien desde este diciembre Pues tenemos algunos compromisos En Imbabura, en Otavalo, en Ibarra Se ha reactivado de a poco Con el debido cuidado Ya es personal Modestia aparte que te digan Que tienes que cuidarte de esta manera Que tienes que estar A lo mejor seguir un protocolo de sanidad Modestia aparte de eso Pues ya es un cuidado personal Que si nos ha cambiado a todo el mundo A todas las personas de las familias Nos han cambiado el estilo de vida La forma de De cómo era el diario convivir Ahora mismo no puedes estar en casa O viene alguien, no puedes recibir Con confianza Ojalá podamos volvernos a dar el abrazo Que siempre acostumbrábamos Todo ser humano Se decía que se han reactivado Los eventos por Imbabura Vamos a estar en diciembre El 11 de diciembre vamos a estar en Ibarra El 18 de diciembre vamos a estar En un bonito lugar en Peguche En Peguche Bar Que por cierto abrió recién sus puertas Después de la pandemia Tuvo que cerrarlo Pues Y recién se reactivó esta semana Estaremos ahí el 18 de diciembre Y más bien hacemos una cordial invitación A todos los amigos que nos Nos miran, nos escuchan Y ojalá con el tiempo Y con esta apertura Pues Ramiro Con tu apoyo Pues yo No me cansaré de agradecerte Pues con ese apoyo Incondicional que nos das aquí De poder expresar nuestra música De poder expresar Quienes somos jilgueros Lo que estamos haciendo como jilgueros Ojalá podamos tener apertura Más amplia por aquí Por la capital del Ecuador A lo mejor antes de la pandemia Teníamos las posibilidades De salir Teníamos llamadas a Salazaca A Cañar A Cuenca Pero lastimosamente se dio esto Dios sabe por qué se dio esto Pero estamos todavía aquí con vida Gracias a él Pues sí Y será la posibilidad Ahora muchos amigos Que están en la sintonía Acompañándonos en esta edición del programa Pues ya lo saben Los pueden ubicar Están en las redes sociales Allí los contactos adecuados Para que puedan tenerlos en sus eventos Yo creo que aquí Franco Me ayuda con los contactos De Claro Para Para seguirnos Estamos como jilgueros.se En En YouTube También estamos en Instagram Como jilgueros.oficial También estamos en Las demás plataformas TikTok Facebook Que nos pueden seguir en Facebook Tenemos nuestra página oficial Como jilgueros.se De esta manera Ahí pueden contactarnos Para cualquier compromiso Y también estamos ahí Publicando todo el material Que hace jilgueros A través de sus ensayos Sus nuevas propuestas Y su material oficial también Ahí van a estar siempre los contactos Pues siempre el tiempo Nos limita Pero habrá la oportunidad De volvernos a encontrarnos Solamente acá Sienen todo lo que se pueda generar Alrededor de la música Germán Felicitarte por este proyecto Que Como decía Va tomando la fuerza necesaria Cuando las cosas Se hacen con dedicación Con ese cariño Que se debe poner A cada actividad Pues tienen Los resultados Y lamentablemente Luego del inicio Viene esta pandemia Que frenó Pero no paralizó Y A seguir adelante Pues Con todo esto Que ha significado Una nueva propuesta Pero bien cimentada Insisto Y que Siempre Tendremos la posibilidad De De encontrarnos De abrir las puertas De disfrutar De esto que nos encanta Que es la música De nuestro país De nuestro continente Que bueno escucharte Soramiro Que bueno Y Para nosotros Es estos espacios Que nos ayudan Para poder difundir Lo que Lo que nosotros Estamos haciendo Si Nos hemos Nos hemos quedado Yo creo que el mundo entero Nos hemos quedado Pero hemos seguido trabajando Hemos hecho algunas Desde casa Hicimos un Una transmisión Hicimos un cover De Paloma del alma mía Hemos tenido Una muy buena aceptación Con la voz de Salma Pues Le ha gustado muchísimo A la gente Estos temas Y si Podremos seguir adelante Seguimos saliendo Y Dios mediante Ya iremos Abriéndonos campo Y así irá Reactivándose Todas las Los eventos Las actividades económicas Tú sabes que En esta pandemia Los primeros Afectados La primera parte Afectada Fue el arte Fue el arte El turismo Pues Todas las personas Que nos dedicábamos A esto Nos dedicamos A esto Pues Si fuimos Afectados En Considerable Considerable Grado Que fuimos Afectados Porque Mira imagínate De la noche a la mañana Nos quedamos ahí En los más eventos Y a donde salías ¿No? Que es lo que hacías El turismo Se quedó paralizado Que ahora mismo De a poco Se va reactivándose En el mismo Otavalo Se va reactivándose Vemos Estos últimos meses Vemos venir Extranjeros Pero en muy poca cantidad Tú sabes que El epicentro turístico En Ecuador Lo diría Si me atrevo a decir esto Porque En otros países Lo conocen así A Ecuador Lo conocen por Otavalo Y El otavaleño Ha sido el embajador De la cultura Ecuatoriana El otavaleño Ha sido embajador De la música Ecuatoriana De la música Tradicional De Imbabura Y La verdad es que Y con esto De la pandemia Pues Si nos ha afectado Muchísimo Pero Dios sabe Cómo hace las cosas Y vamos a salir Y vamos a reactivarnos ¿Sí? Pues Los minutitos Que nos quedan Antes de Hacer el último temita Así para Para despedirnos Franco Por favor Gracias por estar Acá con nosotros Y adelante Con este gran proyecto Muchas gracias Damián El espacio De Canta Andes Para nosotros Es muy Significa bastante Para el grupo Estar aquí En uno de estos espacios Que ayuda A difundir la música Que estamos haciendo Y nuestra propuesta musical Como bien decíamos Esta propuesta No nace De 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 una obligación O decir Esto voy a hacer O de una idea principal Que dice Así hagamos ya Esta idea De Gilgueros Nace a través De la convivencia Con los jóvenes Con los amigos Esta banda Está prácticamente Conformada Por jóvenes De entre los 20 Y 25 años Nomás En donde Tenemos un antecedente Musical Pero Sentarnos a jóvenes A hacer esto Fue un Un tremendo cambio Y creo que también Los jóvenes Están aceptando esta música Los jóvenes Están gustosos de esto Porque Somos jóvenes Haciendo también Este tipo de arte Entonces Para nosotros Es de mucho valor Estar aquí Y esperamos Llegar a compartir También Con más gente De otras ciudades De otros lugares De aquí mismo De Ecuador Y bueno Quién sabe Pues hay para afuera Por supuesto Que se habrá El momento Wilber Suerte en todo Este proyecto Sé que Como decías Hay un ambiente Realmente Maravilloso En el que pueden compartir No solamente la música Sino todas las vivencias Buenas Pero bueno Sí Es grato Estar en este grupo Junto a Germán Junto a Franco Salmita Con Salmita Por lo menos Hemos crecido Haciendo música Desde niños Empezamos Y poco a poco Ya fuimos Abarcando cada uno Su estilo musical Y Gracias a eso Ya tenemos Otra vez Nos Volvimos a encontrar En este arte En este bello arte Que es la música Y Nada Nos sentimos bien Con ella Con Don Germán Con Franco Y los otros Integrantes también Desearles Lo mejor Seguir hacia adelante Y Que se van a conseguir Bastantes frutos De nuestra arte Por supuesto Que sí Gracias también Salma Por estar acá Con nosotros Pues Siempre será Importante La presencia De la mujer En una agrupación Le pone el toque especial Que solamente La naturaleza De la mujer Puede brindar Así que Felicitaciones Y siempre Estaremos pendientes De lo que realice Sí Más bien Muchas gracias A todos ustedes De todo el elenco De Canta Andes Nuevamente Creo que Vale invitarles Como dijo Germán Tenemos Algunas tocadas En este Esta fecha De diciembre Y a ver Si nos acompañan En Imbabura Están todos Cordialmente invitados Y bueno Muchísimas gracias Por la invitación Y Igualmente Muchos éxitos Para todos ustedes Gracias por estar Acá con nosotros Germán Pues ya sabe Las puertas Siempre abiertas Y estaremos Encantados De ir conociendo Paso a paso Del caminar Que tenga Gilgueros Ramiro yo muy agradecido Por el espacio Siempre estaré agradecido Contigo No es la primera vez Que estamos compartiendo Contigo Yo creo que No sé cuántos años Hemos compartido De conversar Este De este arte De las organizaciones Musicales De los eventos Pues Y que gusto Volvernos a ver Ramiro La verdad es que Que gusto Volvernos a ver Y gracias por este espacio Hermano Muchísimas gracias Por esto Y un saludo Muy especial A todos los amigos Que nos escuchan acá Y nos miran A través de las redes sociales A los amigos De Quito Los amigos De Zambisa Y a todos los amigos En general Muchísimas gracias Por esto Y sigan a Gilgueros Ahí están las puertas Siempre Para ir disfrutando Del quehacer musical De nuestros Talentosos Músicos Que van generando Y van manteniendo Esta identidad cultural Gracias por estar Con nosotros Gracias A Humo y Carbón Los mejores cortes A la parrilla Recuerde que Las delicias Que ellos preparan Lo pueden dejar En la puerta De su domicilio Gracias Gracias a Cris Vasari Regalos Está esperando allí Para solucionarle ¿No? Ese momento especial En donde quiere hacer Presencia Con algo realmente Que deje una huella Y por supuesto El vino Cantan Desde este vino De mortiño De mora De castilla Productos silvestres Que son recolectadas Por mujeres trabajadoras Lo transforman En esta delicia De vino Recordarles que Pueden personalizarlo Porque acá Podría ir por ejemplo ¿No? El nombre de Gilgueros La foto de Gilgueros Todo aquello Que usted quiera Dejarlo como huella En este delicioso vino Y también Lo puede hacer En la envoltura ¿No? En donde usted puede Enviar con un bonito Recuerdo Un bonito mensaje Pues es una bebida De moderación Que puede acompañar En momentos especiales Más aún Cuando lo podrá Personalizar también Lo tenemos en las dos Presentaciones Para que lo pueda degustar Muchísimas gracias Nos despedimos con música Gracias al equipo De Condor Audiovisuales A ustedes por estar Con nosotros Siempre compartiendo Cada uno de los espacios Y recuerde Suscribirse A nuestro canal Un abrazo Nos despedimos Con buena música ¡Suscríbete! 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 De tu nombre triste, que nunca me olvidarías De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría Y gritar, paloma del alma mía Y gritar, paloma del alma mía Y gritar, paloma del alma mía Haciendo caso a tus creencias, se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Y gritar, paloma del alma mía Y gritar, paloma del alma mía No había podido hacerte, paloma del alma mía No había podido hacerte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Me hice tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Y gritar, paloma del alma mía 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 La lectura de los sonidos maravillosos de los instrumentos ancestrales Nos acompañaron en esta jornada Les esperamos en nuestro próximo encuentro Aquí en Canta Andes Tu canal digital Comunicación en movimiento